Abrir los ojos bajo el mar, correr con el viento en contra, beber una cerveza caliente, colorear con un rotulador seco, ir al cine y ver una película mala, montar en bicicleta con poco aire en las ruedas, ir a la playa y que haga mal tiempo, comer un postre agrio, dibujar con un lápiz sin punta. Así, cuando estás a mi lado, lo que parecía bueno se vuelve malo. Lo fácil se complica, lo limpio se ensucia. Y yo, perdida, dando vueltas a tu alrededor, intentando hacer de lo malo bueno, fácil lo complicado y limpiar lo sucio. Vueltas y más vueltas sin poder parar, sin encontrar la salida. De repente hoy me cansé. Paré a respirar pero me faltaba el aire. Intenté llorar pero también me faltaba el agua. Se acabó. Hoy salgo de tu órbita.